En contra de lo que pudiera pensarse, los oasis fueron creados artificialmente por pueblos que, como el árabe, provenían del desierto. En un ambiente tan hostil, el agua se convierte en un bien tan escaso como valioso. Cuando nació el Islam, dar fertilidad a la tierra gracias al agua se convirtió en una cuestión de fe. No se puede olvidar que los primeros musulmanes eran hombres del desierto. En un dicho atribuido al profeta, se insiste en que quien vivifica una tierra muerta, la hace suya. En los oasis se pueden encontrar los orígenes de los famosos jardines islámicos que encontraron en Al-Ándalus un gran desarrollo. El mejor ejemplo de jardín andalusí es el generalife de Granada. Los jardines de Al-Ándalus, como los del resto de los países islámicos, se caracterizaron por conciliar tres elementos básicos, agua, vegetación y arquitectura. En el huerto jardín, llamado bustán en árabe, el elemento vegetal es el predominante. Regado por acequias, rodea a una edificación, generalmente un palacete de recreo. Es, en suma, una huerta muy especial, en la que, además de hortalizas o árboles frutales, se cultivan flores ornamentales. Se trata, pues, de una pequeña explotación agrícola al servicio de una finca rural, en este caso, el generalife. Sin salir del generalife, en el patio de la acequia, encontramos un claro ejemplo del jardín de crucero o route, donde el factor arquitectónico resulta dominante. Aquí el agua y la vegetación se ponen al servicio de una edificación perfectamente estructurada. En Medina Zahara existió uno de estos jardines. Estaba compuesto por un pabellón central rodeado por cuatro parterres y por otras tantas albercas. Los jardines del partal, en la Alhambra, son un ejemplo de jardín alberca o bujaira. También el abdal de Marrakech. Aquí el predominio del agua queda bien expresado por la gran alberca. A un lado del estanque siempre aparece una o varias construcciones. Rodea a este conjunto un jardín bustán, mitra agrícola, mitra ornamental. Relacionado con el raúd, jardín arquitectónico, está la llamada raúda o jardín cementerio. Encontramos un ejemplo en la Shelag de Rabat, necrópolis real construida en los siglos XIII y XIV. En este lugar, la arquitectura funeraria y los edificios religiosos que la complementan, adquieren el protagonismo, pero se ven rodeados por un vergel regado por abundante agua, donde las cigüeñas son tratadas casi como animales sagrados. Bien podría recordar este lugar paradisíaco, concebido como antesala de la muerte para los reyes, las palabras del Corán que aseguran. A quienes creen y hacen obras pías, su señor les guiará en recompensa de su fe. A sus pies correrán los ríos en unos jardines de ensueño.